Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en la plaza se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en la plaza se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el delito? A cuidarse todos Que viene el mudo Besos, periodistas y locutores Que viene el mudo Oye, a lo que nos gusta tener amores Que viene el mudo Cuídate, 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 cuídate Que viene el mudo Música 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 A cuidarse todos Que viene el mundo Esos periodistas y locutores Que viene el mundo Oye a los que nos gusta tener amores Que viene el mundo Cuídate, 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 cuídate Que viene el mundo A cuidarse todos Que viene el mundo Oye a esos periodistas y locutores Que viene el mundo Que viene el mundo Que viene el mundo Mbiti! 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 Mbbiti! Mbiti! Mbiti!